Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de programación con PHP 7 MBC práctico que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net. En este video número 24 vamos a finalizar la autenticación que comenzamos en el video pasado de los usuarios utilizando sesiones. Comencemos. Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado habíamos quedado acá en la parte donde veíamos las opciones del usuario cuando el usuario estaba desconectado. Ahora vamos a ver cuáles serían las otras opciones si está desconectado. Entonces hay que continuar aquí el código con un else y hay que de igual manera colocar un eco. Hay que tomarse, disculpa, una instrucción similar a esta que tenemos acá arriba. Así, control C, así, similar a esta. Solo que aquí vamos a tener, en vez de una opción, dos. A ver, esta de aquí, mira, ve. Data Target Login. A ver, mira, ve aquí tengo, eh. BTN Text Wide. Aquí iría Cibernauta B. Aquí, en el Data Toggle Modal, Data Target Login. Aquí iría un href. Href. Igual a, comilla, comilla. Por los momentos, ¿ok? Y ve, aquí donde me dice iniciar sesión, yo voy a romper y voy a concatenar. Aquí, entonces, cerraría el enlace, aquí, así, con la concatenación, ¿cierto? Pero antes, aquí, debería ir algo. Que va a ser la siguiente instrucción, PHP. STR. Creo que hay una que se llama, para llevar la mayúscula, es tooper. Esta que está aquí. STR tooper. Y aquí le paso el nombre del usuario. Vamos a colocarle, nombre, usuario. Así. Y si quieres, Cibernauta, para verlo, para ver el efecto del STR tooper, podemos colocarlo en minúscula. Nombre, usuario. Así. Guardé. Todo lo demás, queda igual. STR tooper. Class. MBR. NapBar. Item. Perfecto. Muy bien, Cibernauta. Entonces, luego, aquí abajo, viene el div class. MBR. NapBar. Column. Ok. Toda esta parte de acá del botoncito. Ok. Buttons. Freeze. Perfecto. Perfecto. Aquí viene el enlace a class. Y aquí me dice, btndanger. Y luego viene el data toggle model data target. Ok. Eso que eliminamos arriba, es decir, aquí en la misma parte de no arriba, en la opción que viene por defecto, sino aquí arribita. Ahora, vamos a tener que colocarle también un href. Y en vez de, mira, aquí tengo text white. En vez de, en vez de, btndanger. Que, podría hasta dejarlo así, en btndanger. Ok. Lo que sí es que voy a quitar este data toggle. entonces aquí puedo dejar este botoncito Danger pero esto lo voy a quitar esto lo voy a quitar y voy a sustituir por un href como dice arriba arriba aquí, te repito perfecto en este caso le voy a colocar aquí cuenta y voy a hacer otro que es el de salir entonces bueno voy a hacer lo siguiente me voy a copiar todo este todo este que está aquí y le voy a cambiar nada más de lo que le voy a cambiar control C lo voy a mandar hacia acá abajo le voy a cambiar aquí el título le voy a colocar salir y en vez de Danger le voy a colocar Success entonces obviamente Cibernauta aquí esto tiene que cambiar vamos a ver si aparece la comillita sencilla debe aparecer por aquí aquí la tenemos obviamente Cibernauta aquí debe aparecer ahora una leyenda cuando se está conectado y otra cuando no se está conectado ve que aquí cerré todas las pestañas que tenía abiertas para este video para poder enfocarme en esta parte bueno lo que nos queda es probar vamos a hacerlo a ver si funciona esta parte y set voy a refrescar me vengo aquí estas son las opciones que vemos por defecto le digo iniciar sesión aquí coloque los datos le doy a iniciar sesión me está mostrando ahora datos incorrectos ah disculpa Cibernauta es que aquí la contraseña es 456 correcto vamos aquí tengo un error en la línea 13 irlogin línea 13 vamos a ver irlogin php línea 13 esta parte de acá iniciar sesión a ver si la coloco aquí en una línea guardo vamos a ver ah mira ahora si se conectó lo único que hice fue que la corrí y la coloqué con el if post en una sola línea si tú viste que fue lo que hice no que la corrí a una sola línea no la separé entonces bueno aquí tengo inicio nombre usuario aquí tengo cuenta y tengo salir entonces aquí ya puedes ver las diferentes opciones aquí en este momento estoy conectado entonces significa Cibernauta mira aquí está funcionando LSTR to Opera está funcionando perfectamente bien y bueno tengo ya los datos del usuario de la cuenta del usuario y aquí para salir vemos que se mantiene el efecto ok todo se mantiene Cibernauta quiere decir que hasta los momentos vamos muy bien con nuestro curso afortunadamente continuaremos en el video número 25 de esta serie un abrazo y hasta entonces interest no 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 ni 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 Gracias por ver el video.